¡Cándalo! ¡Esto suena así! ¡Hincha número uno de Meloía! ¡Ahí estamos! Cuando lejos me encuentres mira mi retrato Para que no te olvides de ser mi gran amor Mi vida es para ti y mi amor sincero Nunca te dejaré vida de mi vida Mi vida es para ti y mi amor sincero Nunca te dejaré vida de mi vida Solo Dios podrá separarnos de este amor tan apasionado Solo Dios podrá separarnos de este amor tan apasionado Solo Dios podrá separarnos de este amor tan apasionado Escúchalo y cántalo con Melodía ¡Y el Trujillo! ¡Fimera y Rosemary Reina! ¡Florincia de Mora! ¡Florincia de Mora! Cuando lejos me encuentres mira mi retrato Para que no te olvides de este mi gran amor Mi vida es para ti y mi amor sincero Nunca te dejaré vida de mi vida Mi vida es para ti y mi amor sincero Nunca te dejaré vida de mi vida Solo Dios podrá separarnos de este amor Tan apasionado Solo Dios podrá separarnos de este amor Tan apasionado Y esas palmas arriba que suena esa palma ¡Sap! 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 ¡Qué rico! ¡Melodía! ¡Multiservicios Berlín! ¡En Florentia Mora! ¡Frujillo! ¡Sap! ¡Qué rico! ¡Así se osa señores! ¡Cantando y disfrutando los éxitos que hacen historia aún en sus corazones! ¡La historia musical de este gran grupo Melodía señores! ¡El gran maestro Juan Arana! ¡Cantándolo y leitando en sus hogares! ¡Cómo no! ¡Cómo está el público! ¡Cómo está mi gente! ¡Señor! ¡Aplausos para este gran grupo Melodía! ¡Y las palmas que suenen! ¡Enguitos las mujeres!